Pésame mucho Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame mucho Quiero tener que ver, que ver, que ver, que ver, que decir Quiero tener que ver muy cerca, sentirme en tus brazos Que estará junto a ti Piensa que tal vez mañana Yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí Pésame, pésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Pésame mucho Que tengo el miedo a perderte, perderte, perderte después Otra vez, otra vez Siempre que te pregunto que cuando no me encontré Yo siempre me respondé, quizás, quizás, quizás Si pasan los días de yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Lo que más tú quieres, hasta cuando, hasta cuando Si pasan los días de yo desesperado Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, quizás Que te amo, que solo tengo en soledad Dice que no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón Que no podía existir A volarte para mi fuerte religión Y en tus besos yo encontré nada El calor que me necesitaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como en uno hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mar Que me dio tu sangre y vino Apagándola después Ay, qué vida tan difícil Si yo no viviré Ya no estás más a mi eterno corazón Y en mi alma solo tengo en soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y en mi alma solo tengo en soledad 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 Gracias.